Porque Mauricio Macri insistió con la productividad y con la necesidad de recuperar la cultura del empleo fue durante una celebración este fin de semana por los 130 años del sindicato La Fraternidad. Lo que ustedes hacen, hay gente que puede llevar su trabajo hasta el puerto para que llegue a algún lugar y eso desarrolla el país. El Faro Carriol siempre fue sinónimo del federalismo. Y cada vez que se desarrolló el ferrocarril, creció la Argentina. Y no sé por qué hace ya unos cuantos años como que perdió prioridad, perdió la centralidad, como decía Omar. Se dejó de invertir en la red ferroviaria. Por eso nosotros, en este plan de infraestructura que es el más importante en la historia de la Argentina hay un capítulo enorme para el desarrollo de los ferrocarriles. Y por eso hemos puesto en marcha la inversión en tecnología con nuevos trenes, frenos automáticos. Y hemos empezado a reparar vías por todo el país. Pero también empezamos a arreglar las estaciones como la de Retiro, que quedó tan linda. El otro día alguien me decía, parece otro país. Y yo le dije, no, es la Argentina. Es la Argentina que estamos construyendo entre todos. Es la Argentina que queremos y merecemos todos los argentinos. Y también lo muestra las obras que estamos impulsando, como el soterramiento del salmiento, la electrificación del roca, los 535 kilómetros en construcción de vías en el regrano cargas. Por eso es tan importante recuperar la cultura del trabajo, la de la productividad, que el general Perón decía, la estrella polar de un país debe ser la productividad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y si ustedes siguen mejorando todos los días y siguen ganando esos minutos, nos ayudarán a desarrollar cada economía regional de este país. Y ahí es donde vamos a ver esa Argentina federal que todos queremos.